Las verdaderas estrategias de manipulación pública. La estrategia de la distracción, el elemento primordial del control social, es la estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los verdaderos problemas y de los cambios decididos a puerta cerrada por las élites antidemocráticas bancarias, familias reales y grandes accionistas de todo el mundo. Mediante la técnica del diluvio continuo de distracciones y de informaciones insignificantes o mentiras, cortinas de humo. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público de interesarse a conocimientos tan importantes, esenciales, básicos y fundamentales como la ecología, la agricultura, las energías renovables limpias, la meditación, el yoga, la astrología, la geometría sagrada, la numerología o la espiritualidad. El secreto mejor guardado por la élite, es el secreto de quienes somos realmente. Han hecho todo lo posible para alejarnos de nuestra fuente, ya que de lo contrario sus días estarían contados. Descubrir nuestra verdadera naturaleza es descubrir el enorme potencial que reside en nuestro interior, es descubrir que sin miedo nadie puede someternos. El procedimiento de descubrirnos a nosotros mismos, no es conveniente para los intereses de la élite. Deben mantener la atención del público distraída y entretenida, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivado por temas sin importancia prefabricados y prediseñados para distraer, dividir y enfrentar a la gente. Fútbol. Religiones. Ochismografía, dijo el César, dividir y conquistar, darle a las masas vino y juegos. Para ganar los votos de los pobres, regalen comida barata y entretenimiento. El antiguo y degenerado imperio romano, visualizó un plan hace 2155 años, año 140 hace antes de Cristo, y decidieron que esta política de la famosa frase pan y circo, en latín, pan emet circus, sería la forma más efectiva de mantener el poder. Problema, reacción, solución. Las élites crean un problema, una situación prevista y prefabricada para suscitar una cierta reacción del público, a fin de que el mismo público, sea el demandante de las medidas que se desean aceptar por las élites. Por ejemplo, crear falsos terroristas. Organizar atentados terroristas sangrientos bajo falsas banderas, 1-1-M1-1 dólar 7 libra. Boston Charlie Hebdo. O atentados barra asesinatos terroristas antes de elecciones políticas, con el fin de incitar a la gente a votar y continuar legitimando esta corporatocracia dictadura degenerada. O simplemente, para difundir miedo y tener más control sobre las masas porque quien siembra miedo cosecha sometimiento su misión. Lo importante es que el público, sea el demandante de leyes de seguridad, que en realidad son más pérdida de libertades y de derechos humanos, que dan a las élites más control sobre nosotros. O, crear una crisis estafa económica para seguir robándonos, esclavizándonos, manipulándonos con miedo, o, provocar violencia en manifestaciones o sitios clave, y dejar que se desarrolle o intensifique en los mal llamados medios de comunicación. Que en realidad son, medios de manipulación o relaciones públicas de la corporatocracia y sus corporaciones. Mantener al público en su zona de confort y promover a la gente a complacerse en el hecho de ser idiota. Promover a la gente a encontrar cool, bien chulo guapo, el hecho de ser estúpido, idiota, mediocre, conformista, agresivo, ignorante, vulgar, inculto, sin ética, sin educación, sin respeto ni sentido común. Hacer creer a la gente, que su único fin en la vida no es evolucionar, sino casarse, tener hijos, un coche, una casa, y un trabajo. Hacer creer a la gente que ellos mismos son los culpables de sus desgracias, así, en vez de rebelarse contra el sistema corrupto, el individuo se autodevalúa y autoinculpa. Lo que genera un estado de ansiedad o depresión del cual algunos de sus efectos es el suicidio, alcoholismo, drogas, pornografía o simplemente inhibición de la acción, y sin acción y reacción, no hay evolución. Programarles a través de programas, radio, TV, cine Hollywood, Joyibod igual a varita mágica. Esta programación permite abrir la puerta de acceso al subconsciente para implantar e insertar ideas, deseos, miedos, temores. La televisión también puede inducir diferentes tipos de comportamientos o estados de ánimo, por ello vemos tanta música, películas, videojuegos, etc. La educación dada al público la agente, debe ser moldeada por el estado estandarizado aprobado de parásitos, para que no sean capaces de pensar más allá del consenso establecido. Aprenderán a repetir en vez de pensar por ellos mismos para que no se conviertan en una amenaza para el status quo establecido. Cuando se gradúen, obtendrán un trabajo con el fin de pagar sus impuestos y perpetuar este degenerado y corrupto sistema corporativo de servidumbre, del e-book, estrategias y técnicas de manipulación pública. Autor, Luis Brasa